¡A Niña Pastori! ¡Fuerte aplauso! ¡Más grande ese aplauso! No te voy a hacer trapecio, ¿eh? Muchas gracias. A ver, estas manos... Déjame que beba del agua de... ¡De esas manos! ¡Del agua que corre! ¿Qué tal? ¡Qué bonita canción, ¿no? Bueno, hay muchas en este disco. Estamos muy contentos porque es un trabajo muy especial. El que nos ha costado muchísimo esfuerzo. Pues como todos, ¿no? Como todos los discos. Lo que pasa que, bueno, al final uno tiene que hablar del último y del más reciente, ¿no? Pero cada disco pues tiene mucho esfuerzo y muchas horas detrás para conseguir eso, ¿no? E intentar traspasar el corazón de la gente y llegarles, ¿no? Bajo tus alas. Bajo tus alas. ¿A qué llevas al amor, bajo tus alas? Bueno, yo estoy, considero que estoy bajo las alas de mucha gente. Principalmente de un público fiel que me sigue desde hace mucho tiempo. Y luego de grandes músicos, de grandes artistas, de los que he mamado, de los que he bebido. Y debajo de las alas de mucha gente, ¿no? De los que están arriba y nos cuidan y nos protegen también. Van contigo, ¿eh? Sí. ¿Te lo han dicho o no que vas acompañada? Sí. ¿Te lo han dicho? Bueno, no me lo han dicho, pero lo sé. Lo sabes, ¿no? Pero más de uno, ¿eh? ¿Te acompaña? Sí. Sí. Anda, qué bien. Son seres que siguen estando aquí, pero que también están allá. Que tienen la capacidad de traspasar las fronteras de una vida y de otra. Porque en el fondo todo continúa, ¿no? Todo continúa. Los que tenemos fe sabemos que todo continúa. Todo continúa. Cuesta, pero continúa. Creerlo. Bueno, y cuesta continuar, ¿no? Pero hay que seguir. No hay otra. Eres una mujer feliz, ¿no? Yo sí soy feliz. Feliz a ratos también, ¿no? Y en momentos. Tengo mis momentos también que evidentemente sufro y soy una persona sensible. Como todos, ¿no? Pero eso es bueno, ¿eh? Sí, claro. Porque la pintura, cuando más sufri yo, más espirituales era mi obra. Ya. No, es verdad que para el arte, si uno no sufre, tampoco hay, no hay, nada tiene sentido, ¿no? Yo creo que la vida es eso. La vida no es todo color de rosa y todo bonito y todo maravilloso. Evidentemente tengo muchísimas cosas para ser feliz. Pues tengo dos niñas que quitan el sentido de bonita y sana. A Sara y María. Gracias a Dios. Y un marido estupendo. Y una madre maravillosa. Y un padre espectacular. Y unos hermanos increíbles. Todos sanos, gracias a Dios. Y eso ya no quiero una más, ¿no? Pero evidentemente he tenido mis momentos también, ¿no? Como todos. Es normal. Es normal. Acuérdate que el camino de elevarse espiritualmente, ¿no? Es ir subiendo una escalera en la cual te van pinchando, pero a la vez también hay placer, que es un poco el camino de Cristo, ¿no? Total. Hacia el Calvario. ¡Ay, el amor! ¡Arriba, sube ella! Tuviste la suerte de cantar para un papa. Sí. He tenido la suerte de cantarla a mucha gente. Tres millones o cuatro de personas en aquel momento. No, había más. Eso fue una barbaridad. Es lo más impresionante que yo viví porque se unía la gente con el cielo, ¿no? Que normalmente lo que se une con el cielo es el mar. Sí. Es lo que estás acostumbrado a ver, ¿no? Sí. El mar y ya se une con el cielo. Y en este caso, pues, había muchísima gente. Y un silencio. Bueno, como el que he visto hoy aquí en el plató, que estáis todos muy calladitos, ¿no? Y un tranquilo. Que ha visto más o tila o algo, ¿no? ¡Un aplauso! ¡Esto le reconfortó al papa! ¡Dios! ¿Has estado cerca del representante de Dios ya? Pues sí, muy cerca. ¿Ya? Más fuerte no puede ser. Bueno. Bueno, te dejaré sentar. Bienvenida a este cabaret de, no sé, de la fantasía, de la ilusión, del arte, de la vida. Muchas gracias. Gracias. Lo ves extraño. Lo veo distinto. Lo veo distinto. Lo ves distinto. Lo veo distinto. Y es que hay que ser distinto. Hay que ser distinto. Ahí está la gracia, ¿no? De la vida, ¿no? En la gente distinta, en los que son diferentes. Si no... Todo sería monótono igual. Exacto. ¡Arriba la música! ¡Bienvenida al cabaret! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al cabaret! ¡Arriba! ¡Sube la música! Y esta es la presentación. ¡Bienvenida al cabaret! Bueno, además en este trabajo hay... Fíjate tú, tan pequeñita, ¿no? Pastora ha colaborado, ¿no? Escribiendo. ¿Uno o dos temas? Dos. Porque en la revista pronto dice dos. Y en el español dice uno. Porque hay alguno que no se entera de nada. ¿Ahora que no se entera de nada? Dos temas. Sí, sí, sí. Bajo tu sala y mi libertad. Pero tan pequeñita ya compone. Me gusta y, bueno... Pastora lo lleva en la sangre, ¿no? Mi suegro era el del medio de los chichos, como les decía Estopa, ¿no? El padre de Chaboli y de mi marido. Y tenía una forma de componer... Como se dice, innata, ¿no? Sin tener estudios, teniendo una vida muy difícil, muy complicada. Pasando, como decimos nosotros, mucha fatiga. Y, bueno, los genes están ahí, ¿no? Mi niña, evidentemente, tiene otra vida. Muy diferente. Como cualquier niño de hoy en día, que la vida es diferente como hace 40, 50 años. Pero es muy sensible. Tiene una forma muy bonita por dentro, ¿no? De ser especial porque, aunque es una niña que, gracias a Dios, no le falta de nada, empatiza mucho con todo, ¿no? Le da lástima de cualquier cosa, ¿no? Ella va por la calle y cualquier detalle es feo, un gesto, algo que a ella no se fija. Y me lo dice, mamá, porque es muy sensible y es muy bonita por dentro, ¿no? Mi pastora. Y, bueno, le gusta escribir, le gusta mucho leer y expresar mediante la escritura lo que ella siente, lo que ella... Yo, al principio, cuando vi que escribía, yo decía, tendrá la niña un problema y estoy yo porque escribe cosas muy bonitas y muy profundas, ¿no? También es verdad que los niños están... hoy tienen una estimulación, imagínate, ¿no? Y ella en casa, pues... Es verdad que ella no vive una vida de artista porque nosotros somos muy... de tener otra vida, ¿no? De... cuando llegamos a casa somos un matrimonio normal. ¿Te olvidas? ¿Eres María Rosa? Sí. Bueno, María Rosa no soy María porque casi nadie me llama María Rosa. María. Pero eso, que llevamos una vida fuera de la música, tampoco estamos todos los días ni hablando de nuestra profesión, ni estamos cantando, ni estamos... que mucha gente piensa, uy, pues tu hija tiene que cantar porque tú estás todos los días cantando. Pues no. Yo no, estoy todos los días cantando. Lavas los platos, cocinas, todo. Yo hago otras cosas. Pero no cantas. Efectivamente. Yo hago otras cosas cuando estoy en casa y no... y no suelo cantar mucho y tampoco ellas viven esa... esa vida. Lo que pasa que evidentemente un poco sí lo viven, ¿no? Los discos, claro, cuando estamos grabando, componiendo, pues ellas dos, porque también tengo otra hija, María, que seguramente también le dará la cara un poco más tarde. Todavía es pequeña, tiene cinco años, pero también le gusta mucho y tienen oídos, evidentemente, para la música y distinguen también lo bueno de lo malo, porque están ahí, ¿no? Si te parece bien, vamos a hacer un repaso de tu historia. Muy bien. Porque 22 años... Dan pa' mucho. Discos de oro... ¿En Colombia? No. Sí. ¿En Argentina y Colombia? Eso. ¿En España no? Sí. Ah. En España el primer disco, bueno, el primer disco funcionó muy bien. Y el segundo mejor que el primero. Y ahí, bueno, el disco de María, que fue un disco que llegamos a las 400.000 copias en su día. Ya hoy no se venden tantos discos. Hoy la gente no compra discos. Pero lo importante es que eso no lo tiene todo el mundo, cuatro Grammys. No, claro que no. Esto es muy fuerte, ¿no? Pues sí. La verdad que sí. ¿Qué se le iba a decir a esta niña? De cuatro años, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Cuando uno se dedica a algo que verdaderamente llevas dentro y te gusta, nunca piensas, ¿no? Yo cuando cantaba, al principio, era una cosa que yo sentía, que me gustaba hacer, pero nunca piensas. Y luego cuando haces el primer disco, piensas, porque además como escuchas a todo el mundo, uy, no te lo puedes creer, ¿eh? No te puedes venir arriba porque si no la gente se olvida de ti. Y llega un momento que como eres joven piensas y dices, bueno, haré un disco y seguramente la gente se olvide de mí, ¿no? Y ya no haga más. Y además yo tenía mucha pena porque cuando hice el primero, pensaba, por todo lo que te dicen, ¿no? Todo a tu alrededor, que esto es un momento, que esto es ahora porque a la gente le ha gustado la canción y piensas que ya no vas a hacer más nada. Yo sufría porque ya directamente cuando acabé el primer disco ya no me gustaba. Ya quería hacer otro y cantarlo diferente, ¿no? Y mira, aquí sigo. Eso te ha llevado al número 10, el décimo. Al décimo. Y espera, vamos a ver la historia. Seguro no estará todo, pero bueno, es un pequeño repaso para una carrera de 22 años que da mucho de sí. Gaditana de San Fernando, niña pastora y se subió por primera vez a un escenario a los ocho años. Su precocidad y su arte no pasó desapercibido para maestros como camarón de la isla. Su estilo ha sabido fusionar lo más puro con las nuevas tendencias de cada momento. Ello le ha valido un sello propio e inconfundible, siempre marcado por una voz muy característica que ha hecho las delicias de sus miles de seguidores. Ha actuado junto a Vicente Amigo o José el francés, habiendo participado en homenajes a su idolatrado camarón. Recibamos con un fuerte aplauso a la grande niña Pastore. Ha sido reconocido su buen hacer a los escenarios con cuatro Grammys latinos, premios Dial, premios Amigo y diversos discos de oro y platino en España, Colombia y Argentina. En el plano interpretativo, además ha participado en la película Fugitivas y en televisión como jurado en La Voz Kids y como concursante en Celebrity Masterchef. A los flamencos les gusta mucho el arroz con hinojo y la verdad que está espectacular. Mi suegra lo hace increíble. ¡Qué bueno! Yo el hinojo no lo hago. Estos son tus acercamientos a la televisión. Sí. ¿Te gusta también el medio de la televisión y el cine? Sí, sí, me gusta, me gusta. Es diferente, es otra cosa, pero bueno, a mí lo que me gusta es cantar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también me divierte y me lo paso bien. Y forma parte también un poco, ¿no? Claro. Para estar también uno a veces ahí, ¿no? Hay veces que no estás en la tele y parece que no estás en el mundo, ¿no? Sí, sí. Te pega un tiempo que no sales en la tele. Y ya no cantas más, digo. Bueno, de momento sigo cantando, lo que pasa es que no estoy en la tele. Mira, Juan Carlos Benzal, a ver, para ella. Mira, Juan Carlos Benzal. Mira, Juan Carlos Benzal, a ver, para ella. Mira, Juan Carlos Benzal. Mira, Juan Carlos Benzal. Mira, Juan Carlos Benzal. Muchas gracias. Bueno, en ese trabajo hay colaboraciones extraordinarias. Está Pablo Alborán, que está sonando. Manuel Carrasco, Vanessa Martín y Los Guacos, que son unos artistas venezolanos, que yo admiro mucho, y son un grupo, una banda de salseros que hacen cosas muy bonitas. Pero son canciones que te hacen de lo más profundo también de amor, ¿no? Sí, nosotros nos inspiramos mucho en el amor. Lo que pasa es que hay veces que estás hablando de tu madre y la gente piensa que estás hablando de tu novio o de tu marido, ¿no? En este caso. Mira, esto es amor, el señor Joan Estrada con Blanchigua. Desde luego, totalmente. Hola. Cuidado, que va de negro, que te gustan los perritos. Sí, yo tengo dos, a mí, bueno, los galgos me encantan, ¿no? Y me da una lástima porque hacen perrería, ¿no? Y con los árboles hacen perrerías también. Ya, también. Antes lo decía en el monólogo. También, es verdad. Pero bueno, estos animalitos, ¿no? Que son unos perros. Y ahora ya he dejado de acariciarte y me da con el hocico, ¿no? Sí, sí. Venga. Además, ha ido hacia ti en el momento que... Que le he mirado o le he tocado antes. Sí, porque se ha acordado, se ha acordado. Se ha acordado, ¿no? Que le ha acariciado antes. A mí me encantan los galgos. Son unos perros preciosísimos. Y mi pastora, bueno, y mi María, cada vez que vemos un galgo, yo tengo dos chihuahuas. Los más pesados de España son los dos chihuahuas míos. Como venga alguien, se comen... Al que viene de Carrefour o de que venga con la compra a traer la casa... Se van para el pie y a... Venga el hombre 20.000 veces, ¿no? Ahí se quiere sentar, normal. Está acostumbrada a subirse al sofá, que es hembra, macho. En su casa, pero aquí no. Una chica. Está acostumbrada a subirse al sofá, claro. Y dirá, ya está bien de tanto suelo. ¿Tú dónde vives, en Andalucía, en Madrid? Yo vivo en Andalucía, yo vivo en el puerto de Santa María. He vivido siempre en San Fernando. Bueno, viví en Madrid mucho tiempo. Cuando me casé me fui a vivir a Madrid. Y estuvimos viviendo en Madrid 10 años, 11 años, así. Hasta que tuve a la niña, a Pastora, a la primera. Y ya me daba mucha, no sé, criar a la niña en una ciudad tan grande. Madrid me encanta, ¿eh? Y a mí Madrid me ha dado muchas cosas buenas. Y he estado súper a gusto en Madrid y he vivido muy bien. Pero es verdad que cuando ya se tienen hijos, no sé, tener la playa cerca, el clima, ir a los sitios andando, ¿no? Coger tanto coche, ¿no? Pasear, sobre todo cuando es una bebé, que vas paseando con ella con el carrito y no tienes que ir en coche a todos los lados, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque con ese trabajo tendrás que irte a América, de nuevo. Sí, pero ya las niñas están grandes y ahora yo me encuentro en un momento muy fuerte. Cuando ellas han sido más pequeñas, baje mucho el ritmo del trabajo. Bueno, pues, tampoco es por nada en especial, porque es verdad que he tenido unas niñas buenas, he tenido mi familia que me ha ayudado a quedarse con ellas y ellas están fenomenal. Lo típico de las madres, ¿no? Que cuando damos a luz nos volvemos como animales y como fieras y queremos estar en todo y queremos estar ahí todo el rato y no perdernos nada, ¿no? Todavía sigo sin quererme perder nada de ellas, pero es diferente. Ya son mayores, hablo con ellas por teléfono, te cuentan cómo le has ido el día, qué están haciendo. Cuando son más bebés... Mira, ¿es cierto que tu madre tuvo una aparición durmiendo de tu abuela, digamos? Eso dice ella. Eso dice ella. Y le dijo, ¿vas a tener una hija y que va a ser famosa mundialmente? Bueno, ella siempre lo cuenta, siempre le ha contado desde que yo era pequeña, ¿no? Que soñó con mi abuela y le dijo, tengo una niña porque tengo cuatro hermanos, son cuatro varones y, bueno, pues, murió mi abuela y a los dos años o así vine yo, a los dos años de morir. Ella ya no quería tener más niños, más hijos. Nosotros que decimos niño o niña. No quería tener más hijos y soñó con mi abuela y mira, yo qué sé, no sé si será o no será. ¿Y tú no has tenido ningún sueño con tu hija? Yo no. Ni con Pastora ni con María, ¿no? Yo no, lo que sí, es verdad que yo a mi abuela la siento, ¿no? Yo te he visto que ibas acompañada. No he mirado bien de quién, pero... Sí, y no la he conocido, ¿no? Pero me acuerdo mucho de mi abuela, me han contado muchísimas historias de ella, muchas cosas. Y era una mujer muy especial, muy especial. Y ya te digo, yo no la conocí porque yo nací dos años después de ella morir, pero es como si lo hubiese conocido, ¿no? Sé muchas cosas de la familia, me cuentan, era súper graciosa y era, bueno, era el alma y el pilar de la familia la que unía a todos y la que... Y luego me dicen que tengo muchas cosas de ella, ¿no? Todo el mundo me dice que soy igual que mi abuela en forma de ser, en maneras de ser. Porque a mi madre no me parezco. Mi madre, tengo cosas de ella, de esto de la música me viene de ella, ¿no? Evidentemente, pero no tengo... No me encuentro parecido con ella personalmente. ¿Y el carácter de tu padre un poco? También debes tener el carácter. También. Mi padre es muy tranquilo, mi padre es muy tranquilo. La que tiene carácter es mi madre. Mi padre es muy... No se altera, no es un hombre muy tranquilo, es muy normal, muy bueno, muy sencillo. Y mi madre es una pedazo de artista. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Ella te ha enseñado... Mi madre es artista. Todo el día. Este arte gitano, seguro que, ¿no? Te ha ayudado a... Sí, sí, ya te digo que mi madre es artista desde que la parieron. Desde que la parieron. Sí, y sigue siéndolo, el artista de la casa es ella, ella manda, ella decide, ella dirige, ella ordena, ella hace todo. ¿Y qué dice de ese trabajo entonces? Le gusta, le gusta. Le gusta. Sí, sí, sí. A ella le gusta lo que yo hago. Y sí, sí. ¡Oye, el disco está muy bien! Me llama. El disco está muy bonito. Y a la gente le está gustando mucho. ¿Está en Cádiz? Porque nos ven a través de la Cádiz Andalucía. Sí, ella nos... ¿Quieres mandarle un saludo? Ella nos ve... Bueno, seguro, seguro. Ella está todo el día, todo el día, no sabe dónde estoy, porque como ahora estoy haciendo muchas entrevistas y promoción... Si quieren seguir tu gira, porque pronto habrán presentaciones de conciertos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a estar... ¿Cómo pueden hacerlo? Por toda España. Bueno, yo por las redes sociales y estoy en la página web, estará, me imagino, todas las fechas y todo lo que vamos a hacer. Ahora estaré en Málaga, que va fenomenal. Bueno, ya están las entradas vendidas. Y vamos a estar en Barcelona. ¿Cuándo en Barcelona? El 4 de julio. ¿4 de julio dónde? El Festival de Pepe Dalbe. Ajá. Bueno, y vamos a estar por toda España, si Dios quiere. Vamos a hacer muchas cosas. ¿Qué te parece si vemos el videoclip Mi Habitación? Venga. ¿Es la tuya? La Habitación. Ay, sí, la Habitación, perdón. Es la Habitación de cualquiera. Claro, es verdad. Sí, la Habitación, perdón. Cuando amaneceré. Pero tú ya me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación cuando no respiro y escucho tu voz. Fuerte aplauso para este tema tan maravilloso en la habitación. ¡Arriba que vueles! ¡Diga que no! En sus alas de amor. ¡Viva ese trabajo que puede ser para ti! Para que se lo dediques a esa persona que más quieres. ¡Nina Pastori! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Divina! ¡Qué gracia! A ver, ¿le pondrá magia luego más tarde esta noche él? ¡Un fuerte aplauso a Albert Lorenz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Le pondrás magia, señor Lorenz? ¡Claro que sí! Sin embargo, mira, Toni, muy rápidamente, ¿vale? Es que hoy estaba viniendo por aquí, por la Rambla de Barcelona, y he visto un trelero que estaba haciendo algo así, con unas bolas, digamos, ¿no? Entonces, la idea era encontrar la bola distinta, la bola azul, ¿no? Por ejemplo, Toni, si yo cojo esta así y esta así, ¿dónde está la bola azul? Aquí. Aquí, es fácil, ¿no? Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Pero, sin embargo, si yo empiezo así a mezclar un poco, una y otra así, ¿dónde dirías que está ahora la bola azul? Estaba aquí. Antes estaba aquí, pero ahora seguramente, pues, si dijeras aquí, obviamente aquí, ya no está. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que aunque hubieras dicho la otra, también hubieras perdido, porque ahora lo que tenemos aquí es un cubo. ¡Un aplauso! No, 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 aquí, 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 aquí. ¿Alice? Venga, un aplauso, hombre. La magia es muy importante. Luego quiero recordar un momento a Camarón, ¿no? Porque, fíjate, no hemos encontrado sustituto, ¿no? No. Ahora sí lo veo en recuadro, el gran maestro. Y fue el primero que te descubrió, ¿no? Bueno. ¿El primer empujón? Sí, el primer. Allí en el Teatro Andalucía, en Cádiz, trabajaba en un festival, en un homenaje, y me sacó. Cuando yo tenía unos 11 años o así, más o menos. Sí. Qué maravilla, ¿no? Qué suerte, ¿no? Pues sí. En la vida. Mucha suerte. Luego pasó Alejandro Sanz. Ajá. ¿Cuánto? Cuando tenías 17? Con 15 años, sí, lo conocí. ¿Y ya fue cuando, a los 17, grabaste el primer trabajo? El primer disco. 17. ¿Te ayudó él a entrar en Sony o exactamente otro empujón? Sí, sí, sí. Si no, y me dio una bulería, creo que hay ahí en ese disco, y hay unos fandangos también, y pasaba por la grabación y estaba ahí ya pendiente. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí. ¿Has grabado alguna vez algún dueto con él o no? No, en el disco de Caña Illa, que estuvo producido por él, hace él un coro ahí, como en el tema de Kai, hace un coro él al final. Pero bueno, luego grabar así un dueto no, pero cantar juntos muchas veces. Hemos podido hacer cosas juntos. Bueno, se te veo muy unida, Alejandro Sanz. Sí, sí, sí. Sí, sí, es como... Tendría que dedicarse a la política, este hombre. A la política, sí. Me gustaría ver a... El otro día que me preguntaron, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Quién quiere ministro de cultura, no? Sí. ¿Le nombrarías ministro de cultura? No, porque no, claro que sí. Sí, porque estamos ahí. A cualquier artista antes de los que hay. De momento no se acuerdan mucho de la cultura, ¿eh? Sube, sube. Escuchemos la voz del... Y eso no es eso, porque es tan difícil. Mira, me gustaría regalarte este jamón de Enrique Tomás. Toma ya. Porque Enrique es una persona extraordinaria que ha crecido de la nada y que se ha convertido en uno de los grandes empresarios de este país, que le llenó el Palau San Jordi a Isabel Pantoja, que ama el arte y me ha dicho, no puedo estar, pero por favor, para niña pastora. Cuidado, que te soporo. ¿La delición? Sí. Te ayudo, te ayudo. Muchas gracias. ¿Te gusta el jamón? Sí, 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 hombre. Pues bueno. El jamón le gusta hasta a los tontos, ¿no? Hasta a los tontos. ¿Y tus canciones? Hombre, mis canciones a... Hay gente... A todos. A él le encantan. Claro. Pero... Perdón por la expresión, pero bueno, es así. El duende tuyo, que es el que te hace ser compositora y cantante, y haces esas canciones tan bellísimas, ¿qué es para los demás? ¿El oxígeno que nos da...? ¿Cómo? ¿El duende, dice? Sí, el duende que te hace crear. Bueno, no sé, hay versiones de todo eso, ¿no? ¿Te has visto el rostro al duende o no? Yo no. No. Pero sé que aparece. ¿Y adiós? Hay momentos en los que aparece. Tampoco, pero también aparece, ¿no? Pero yo he visto en un momento las líneas de tus manos y es una vida increíble, ¿eh? Sí, ¿no? Tú tienes experiencias, ¿no? Farruquito me dijo, no, no me leas las manos. Que no me leas, ¿no? No os gusta, ¿no? Pero ¿tú tienes la capacidad de leerlas? Yo no. ¿Tú no? ¿Tu madre tampoco? Yo no entiendo nada de eso. Pero a ti te pasan cosas increíbles. Me pasan cosas muy bonitas, la verdad que sí. Es que lo dejo aquí luego. Sí, sí. Ya veremos a ver que lo pueden comprar de cualquier parte, pero... Sí, sí, a mí me han pasado cosas que he dicho... ¿No lo cuentas? No, no lo cuentas. Que he dicho, ay, 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 Dios mío de mi vida. Es que todo no pasa por nada. ¿Lo sabías o no, niña? No, no. La verdad es que sí. Y lo que pasa conviene. Y tú tienes un compromiso en este planeta llamado Tierra muy grande. Eres una embajadora del amor que fluye a través de tu arte, de tu voz. Y eso es una responsabilidad terrible. Pues sí. Porque haces crecer, ¿no? Despertar. Esos yoos internos que a veces les digo, están dormidos, estáis dormidos, despertad. ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajo la sala, Guglia Pascari!